Ojo por culo Ojo Uffa la pena ventana A ver, o avanza ahí Para tío, para allá de reírte, retrosado Bueno, yo no reiré si tiene ahí No Venga va, el amarillo que entre A ver Hostia puta, hostia Que no tenemos armas, coño Eh, ya compramos No, tenemos cuatro mil Joder Madre mía tío, vamos a comprar ya, hostia Cuatro mil cada uno Yo tengo cuatro mil quinientos Por culo traje Cuatro mil cuatrocientos Mira que Chantana se ha pillado una Una tex Oye que quiere que hagas Jajaja Pagan la polla de una manera, chaval Jajaja A ver, Sirio, cuanto duramos Uno, dos, tres No, por eso es poco ¿Muy poco o bastante poco? Al salir a la derecha hay uno A la izquierda, eh Cuidado Hay dios Hay dios Hay dios Hay dios Hay dios Tengo que ir Tengo una derecha Hay dios Tengo una derecha Vamos, coño Me han reventado Solo un muerto cliente, chaval Al live lo he reventado No sé si al live o no Esa es la mierda, mapa Te jodes, me cago en tus muertos Yo iba a disparar justo Y estira el humo Que bien el del flashbang, eh Buena foto, pásamela luego Para subirla al 20 Ay Dios, la rita de polla Ay Dios mío Revientan la vida, tío Me la quitan Tú que he tirado el arma y no sé dónde La ha perdido Tú que he perdido el arma Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Que me tocan la polla De una puta manera increíble, tío Increíble Yo la puta arma la he perdido También Por detrás Han rusado B y eh Por detrás La puta de oro Escuchame Ay Que yo sepa No aumenta nada eso Está bien El de la Semana Santa, ¿no? A ver A ver El de la Semana Santa Que todavía no ha llegado Todavía no ha llegado la Semana Santa Pero él está preparado ahí Me quedo en gachado ¿Todo te ven esto Pero el pirulito en la Semana Santa? No, es lo de arriba Ahí sí, Dios Bueno, bueno Cerrado la puerta Me cago Aquí viene alguien por aquí Sí, sí, sí No, creo que había dos Hay otro en los pirulitos En el agua y arriba 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 Pero no asome si queréis Está ahí me grito Son en la ventana Está con un botón a la vez Es un poquito con más de todo Le damos una ¿Te ven? ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Ah! En serio Una, dos Y tres Y se cae de lado El cabrón Se cae de lado Así A matar Ay, Dios mío Te estoy dando Chico, eh Te estoy dando ¡Noooo! 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 ¡Qué asco me da! ¡Ya! Joder con la grabadora de por... Ven, ven viniendo Ven viniendo Santana pero vente Un poco más pa'ca Subre por detrás Pero un poco más dentro Cubro yo con los VP Esto es muy viento Por detrás uno ¿Qué asco? ¿Hombre? ¿Qué asco? Espérate Siri ¡No entre! ¡Ay Dios mío! ¡No Tío! Me muere Mueres Yo Estas muertos ya Coño, ya había Mira, mira, me enfiando nada Estoy convocado, chaval 20 armas solo por tu cara Me ve como el culo Tutu, no salga por ahí Que me ha mirado Me han hecho un redoble de tambores, chaval Buenas No, ya avanzar No te jodes A ver, chicos Avancen Y ya ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me he ido de viaje, coño! ¡Para que me estés esperando como en un puto aeropuerto! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿Tú? Me partió lo de melo, vale Eso ya hace una ser normal A ver, si hombre que hacía yo Si hombre que hacía yo Tú, que me han tirado una granada No es mentira No es mentira, no, eh A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde estás? Si es que no puede ser Tío, a dos de vida me han dejado No, policía Si, si, si ¿Hay una de las formas? ¿Hay una de las formas? ¿Tilésico no? Es un normal El tirón A ver A ver, entabla No, 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 no Qué es el avión ahí Va por culo Esto ya sé Me tiene que dar miedo No vayas por ahí Ya hay tío ahí Hombre, ya sé Tenemos que avanzar Venga, va No, digo al Me hiciste de bien Sin chaleco Madre mía ¿Por qué hemos hecho eco? ¿Por quién ha hecho eco? Al final Lo que sé No había dicho que No, ha dicho ¡Eh, eh, eh! No, 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 no No, no, no Ha dicho la E No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ay, Dios! ¿Quién es el El flashba de la polla? Claro Eso es mío 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 Yo te lo juro Les escucho como si los tuviesen enfrente Tío Esa parte de la pina no Pero vamos Joder, chaval Tranquilo, ¿qué me hace? WTF? Mira, mira que fiesta tienen montaí Hay dos al salir No salga, no salga Qué pesado es Tiene 50 balas, yo me las conozco Tío, venga, vamos a ver si me mando Me lo quita el mosca de mierda Ay Dios mío, ¿qué haces ahí? Te lo he dicho Subnormal de mierda, tío Hay otro aquí en medio Cuidado que... Vamos, vamos, vamos A lo mejor porque es camionero, ¿no? Que no, que me ha matado a mí, coño Ahí está Dios Madre mía Madre mía, Capi, tío Capi, coño, Capi Hostia, venga, tío, venga, venga ya Capi, coño, expulsadlo, expulsadlo Dios Dios, ay Dios, Capi Qué broma, mi niño Ay, mi niño, que ha fallado Pues tú te... Tú vas a ser coño, no te digo nada Yo te voy a decir una cosa que te voy a matar, yeah Tú me lo vas a decirme Yo te voy a dar una P90, yo te voy a partir Yeah Larga, hay dos, eh Yo no puedo comprar Nada, me han reventado, no, son tres Larga, entran, apunto Cuatro Bueno, bueno, bueno Que mueras, coño Me salió motivao, tío, tío No, no, quédale Quédale, quédale No puede ser Jajaja Jajaja Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Vienen todos por medio Es medio, medio Medio hizo uno Hombre, y yo a tres, no te jode Eh, la gafo Y al otro no te lo cargas No, 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 no Andes, va, no, no luches, quédate campeandole Ya voy Te quiero esperar Por largo no veo nadie, eh Yo por medio voy Por medio, por medio Le digo a Santana que... Que te calles Por medio, que te calles, ya Por medio he escuchado a Pazos, eh Si, una mosca también he escuchado Eh, coño Aqui le han bucheado He dado un medio Me daba un bucheado el cabrán Ay Dios mío Te unan uno Coño INTRÉ, INTRÉ, PUTO MOLACÉ! PUDER, ESTOY REVENTADO INTRÉ ERO DE TECNOR, QUE ES UNA MENTINOSA ¿No te quitas daño de ese salto? El Ale me ha quitado 73 Es 73 Y le da un tiro a la pierna con el lapizón Eh, a ver Voy Bueno, bueno, bueno Esto tiene un golpe en el pie Ya déme en pie, eh Ya déme en pie, eh Ya se lo había doy yo en el pie, estaba... Tiene que estar con los huevos de los otros Además que entramos haciendo pre-fight ¡Vamooo! Matan a cuatro, eh A cuatro ¡Hero! Iban a Echo ellos ¡Eh! 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 No, no, que eran matapatos No, era... Era golpe Era golpe Yo he visto una matapatos He visto una golpe Una vez más buena ¿Vale? Hay una vez más de selva esta Más fea que pegar un palo ¡Sanadonl! ¡Sanadonl! ¡Sanadon! ¡Sanadon! ¿Pero cómo me quito un OV de vida? Hay un rote, hay un rote Creo que viene en B Es B La goma está en B, la goma está en B Me voy a poner el tito de su ¡Ay, Dios! ¿Qué haces ahí? Entra en punto, eh ¡Fío! Buena, 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 buena ¡Casco de chaval! ¡Ay, Dios! ¡Que vienen shifteando, tío! ¡Vienen todos shifteando, tío! ¡No puedo más quitar! Están aquí, están aquí Han busteado, eh Sí, yo le he dado también Corta, corta, han entrado Han entrado dos, están en punto ¡Tío! ¡Tiene la red de pepe! ¡No! ¡Rotas, rotas, rotas, pa! ¡Rotas, pa! ¡El dragón va rota, pa! ¡El dragón va rota, pa! ¡Por medio! ¡Para por medio! ¡Está en aeco, tío! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Mere cargos! ¡A ver que lo parió! ¡El like y one top te voy a dar! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hijo de la gran puta! ¡Joder, está a 69, macho! ¡Hay una en B, aprovecha! ¿Para qué? ¿Para ver los pasos de Semana Santa? Coño, hay campeón bien Es B ¡De puta madre! ¡De puta madre! No, 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 que no, que no se me ha dado Hay dos en B Reportado Planta, planta en B ¡Planta! ¡Atalora, esto de culo! Pues no me la hago, eh Me han ganado No, que yo me la hago, eh Tienes uno ahí abajo No, me gano Pues un poquito de cero Los portugueses sí equitean No te veis y yo gané Ya, planta en ahí la en medio Ahí, Santa no se entera De que tiene mi papel ¡Me calles ya la boca, coño! ¡Es que no se calla, tío! ¡Cállate la boca, minion de mierda! Mosca Enano de mierda Que eso es lo que eres Sirius detrás Sirius detrás Subnormal eres coño Vete tú pa' ver Subnormal Pa' a mí tampoco ¡Loco! Hay más de gracia que de repente Tú se llegó un punto que es empezar Te lo hubo sin insultos Y yo le he pedido decirle Mosca Es lo primero que me sale Vete para mí Me ha sido normal Me comas la polla Que enano de mierda Medio centímetro Medio metro Que eres un medio metro Venga ya Tampiñón ¿Qué quieres tener campo? Y tú me recogen, ¿no? No En vez de no hay nadie No está con un champiñón En los gatos tampoco No, si no has cogido Ninguna ni venta Nada más que recoge el palo Uno larga Yo escucho medio Medio paso Yo larga Entendiendo Yo es que he visto uno en larga Me he visto dos sentidos Por el fortnite Me ha matado El perito te va con un vp Por ahí 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 ¡Está! ¡Me, me, me, me!